Cristo en sus corazones Nunca olvidemos En el corazón Que Cristo ha preparado un lugar Para nosotros allá en su mansión Adelante en la gracia divina Trabajando en la obra de Cristo Adelante cantando muy alegres Diciendo aleluya y gloria al Señor Nunca olvidemos En el corazón Que Cristo ha preparado un lugar Para nosotros allá en su mansión Adelante cantando y anunciando El glorioso evangelio El glorioso evangelio de Cristo Adelante que muchas obras Tenemos que rendir en aquel día final Nunca olvidemos En el corazón En el corazón Mi gozo es cantar su honor Estreíme Estreíme La historia Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Jesús es mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Señor Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta en servirte Solo quedar rendida Solo quedar rendida Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor El que era Que sí será Dios todopoderoso Señor Dios todopoderoso Señor No temas Yo soy el primero Y el último Siempre seré Yo te ayudaré Te sustentaré Como estuve con mi siervo Juan Y hoy estoy con vosotros también Como estuve con mi siervo Juan Y hoy estoy con vosotros también Por eso las gracias te damos Bendito y eterno Jesús Porque has estado Siembra a nuestro lado Y has prometido a tu pueblo Que nunca nos avergonzarás Que has prometido a tu pueblo Que nunca nos avergonzarás Atráenos buen maestro En pos de ti corremos Aumentanos más También nuestra fe Tú eres el mismo Tú eres el mismo De ayer Y ahora y para siempre Amén Tú eres el mismo De ayer Y ahora para siempre Amén 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 Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima del hielo De un momento importante En un instante Muy excesivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Querido a mi salvador Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redimente Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redimente Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor El varón de dolor Más angustiado y afligido Hasta la muerte lo abrió su boca de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús una cruz levantada a llover con un hombre pendiente de sí que moría más era por mí para darme una vida para darme una vida feliz ese hombre se llama Jesús y es el hijo bendito de Dios que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón hoy mi alma remosa de amor de alegría sin par porque en Dios su santísima sangre y murió por salvarnos y murió por salvarnos de condenación ese hombre se llama Jesús y es el hijo bendito de Dios que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón el hijo bendito de Dios el hijo bendito de Dios y el hijo bendito de Dios el hijo bendito de Dios y el hijo bendito de Dios y el hijo bendito de Dios Se dan en los cielos poderes divinos y gloria y honor y más bendiciones que darte podemos. Por siempre a tu trono se le ven, Señor, que todos los seres que pueblan las nubes, la tierra y el aire, el fuego y el mar, unidos proclamen tus glorias eternas. Y darte alabanzas, Señor, sin cesar. El nombre sagrado del Dios de los cielos, a una bendiga la gran creación. Y lleva al cordero sentado en el trono el dulce tributo de su adoración. Me siento en bondad de gozo al ver esa magna creación. Ese vasto y sublime universo de la nada formaste mi Dios. Esos astros que esparcen su luz. Y ese mar, agitado por la tempestad, emudece cuando hablas tú. Mi Dios me hace sentir seguro. Me guía por senderos del bien. El tiene y tendrá para siempre los demonios sujetos a él. Y ese mar, agitado por la tempestad, emudece cuando hablas tú. Mi Cristo vendrá en las nubes, su voz de poder oiré. Si estoy vivo, seré transformado. Y si duermo, resucitaré. Ese viento fugaz, esa pobreza azul, esos astros que esparcen su luz. Ese mar, agitado por la tempestad, emudece cuando hablas tú. Ese mar, agitado por la tempestad. Ese mar, agitado por la tempestad, emudece cuando hablas tú. Ese mar, agitado por la tempestad, emudece cuando hablas tú. 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 su sangre compró, Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a las nubes, por su iglesia volverá, del sepulcro saldrán victoriosos, los que duermen en Cristo Jesús, y con ellos iremos gloriosos, a vivir por la eternidad, Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a las nubes, por su iglesia volverá. Amén. 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 En el día del sal, al ver si la considera, Dios lo hizo así, y manifestó su poder en ti. Dios lo hizo así, y manifestó su poder en ti. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. En ti veré la luz, Señor Jesús, y un nuevo amanecer bendecido. Yo te alabaré, y te exaltaré, por haberme oído. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. En tu infinito amor, oh Salvador. Y tu inmensa paz, inagotable. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y con devoción, me acercaré, en adoración. Torre fuerte es el Señor A él correrá el justo Y Dios lo levantará Nuevas fuerzas le dará Torre fuerte es el Señor A él correrá el justo Y Dios lo levantará Nuevas fuerzas le dará Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido Indigno pecador Me salvó y hoy me guarda Para ti Me salva del pecado Me guarda de satán Promete estar conmigo Hacia el fin Él consuela mi tristeza Me quita todo agua Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protección Del mundo me separo Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo Puedo resistir La victoria me asegura La victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me espera un hogar En la casa de mi Padre Morada celestial Yo el creyente fiel Con él ha de morar Llevándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre ahí Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Es el tiempo de la siega Y tú sin trabajar En los campos del Señor Obreros faltan ya Mientras tanto que el Maestro Me vuelve a llamar Joven 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 Trabaja ya Ven 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 Los campos blancos Como están Abarrando manos Que los cegarán Joven Despierta Despierta Hazlo pronto Y alerta Es el primero En decirle Heme aquí Señor Por lo que se inclina La madura miel Que las auras mueven Y que bella es Joven Despierta Y despierta Hazlo pronto Y alerta Pocos días Hay que restampar El cegador Un santo en los abrojos Del camino Nos Vienen En fe Y gozo A confirmar Y enseñan De este modo Al peregrino Que el mundo No podrá ser Nuestro hogar Si en sendas Escarpadas Tú estás No temas Que el Señor Te ayudará Si el mundo En vez de rosas Te da espina El Señor En rosas Todas Cambiarán Si a nuestra Paz Azotan Tempestades Tras Tempestades Tempestades Calma Llegarán Que importa Que haya siempre Adversidades Tempestades La mano El Señor Nos Sostendrá Si en sendas Escarpadas Tú Estás No temas Que el Señor Te ayudará Si el mundo En vez de rosas Te da espina El Señor De rosas Todas Cambiarán Noventa y nueve Ovejas Las que en el prato Están Más Una Sola Sin Pastor Por la Montaña Va La Puerta De oro Traspasó Y Vague En Soledad Y Vague En Soledad Por esta Oveja El buen Pastor Se expone Con Piedad Dejando Dejando Solo Aquel Relir Que El ama Con Verdad Y al Prado Somos Que Que Van Su Pobre Oveja Rescatar Su Pobre Oveja Rescatar Pobre Oveja 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 lo lleva en su bondad, su oveja que le restituin, y a todo placer restaurar, y a todo placer restaurar. Sangrando lleno el buen pastor, la oveja en la está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. Espero Cristo con amor, su oveja pudo rescatar. Su oveja pudo rescatar. Salve. 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 Amén. Ocultando tras los rinares, viene la negra noche con su favor. Por fallecidos y alos, por los zarzales, en busca de su oveja, va el buen pastor. El pastor, eres tú, eres tú la oveja, la oveja perdida que busca el pastor. El pastor, eres tú, eres tú la oveja, que fuiste comprada con sangre a mi amor. Ven a mí, mi perdida oveja. Desde aquí, escuché tu queja, y he venido a buscarte conmigo, llevarte alrededor. Amén. 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 Su oveja va al buen pastor Eres tú Eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú Eres tú la oveja Que fuiste comprado con sangre y amor Ven a mí Me perdí la oveja Desde aquí Escuché tu queja Y he venido a buscarte conmigo Llevarte al red Te agradezco Señor Jesucristo Que has guardado mi vida, mi hogar Que glorioso, como lo guardabas Mientras lo azotaba El pueblo vendaba Te agradezco mi Señor amado Porque tú has guardado mi vida, mi hogar Grande ha sido tu misericordia Y has guardado a tu siervo del mal Me has dado un día más de existencia Me das nuevas fuerzas Te agradezco mi Señor amado Porque tú has guardado mi vida, mi hogar Sembraré la simiente preciosa De glorioso evangelio de amor Sembraré Sembraré Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Cegaré 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 La doctrina de Dios El amor Sembraré Sembraré Mientras viva Dejaré El resultado Al Señor Sembraré Cegaré, sembraré, mientras viva cimiento de amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva cimiento de amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Venga a suplicarte, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas. Me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas. Mi precioso Jesús, que eres de mí un ingrato sin negar a tu amor. Seca del Señor, yo quiero estar. Me has dado tantas cosas. 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 Mi precioso Jesús. Me has dado tantas cosas. eterno en plenitud me has dado tantas cosas mi precioso Jesús quiero el río y grato sin negar a tu amor si tienes un amor que en el corazón nunca te sentirás en soledad tu vida tiene un fin como un gran ideal que es darse a los demás por ese amor pasará siendo el bien como Jesús pasó ser vida, luz, unión y comprensión si tienes un amor si tienes un amor que llene el corazón nunca te sentirás en soledad tu vida tiene un fin como un gran ideal ideal lo ideal es darse a los es darse a los es darse a los que importa si el dolor a veces quiere ir tú tienes que cantar y sonreír Si tienes un amor que llene el corazón Nunca te sentirás en soledad Tu vida tiene un fin con un gran ideal Que es darse a los demás por ese amor Un día llegará que Dios te llamará Entonces tú también sonreirás Si tienes un amor que llene el corazón Nunca te sentirás en soledad Tu vida tiene un fin con un gran ideal Que es darse a los demás por ese amor Puedo vivir Puedo reír, puedo reír, puedo cantar Aún en medio del dolor y la aflicción Dios me ayuda y me da consolación Me fortalece y me guarda sin cesar Al cruzar las aguas hondas Estas no me ahogarán Ni el fuego me consumirá Porque Dios conmigo está Y estando en su presencia Mi ansiedad terminará En mis lágrimas enjugará Y feliz mi alma será Puedo crecer, puedo crecer, puedo triunfar Puedo esperar Porque las pruebas y las luchas Y las luchas pasarán Se acerca el día en que Cristo volverá Y a su pueblo con poder levantará Al cruzar las aguas hondas Estas no me ahogarán Ni el fuego me consumirá Porque Dios conmigo está Y estando en su presencia Mi ansiedad terminará Él mis lágrimas enjugará Y feliz mi alma será Jehová es mi Hacedor Y mi Gran Poderoso Jesús mi Roca Eterna En Él yo confiaré Alabanzas a Jesús Alabanzas a Jesús Que por su misericordia Que por su misericordia Nos vino a redimir Alba mía Bendice a Jehová Alba mía Bendice a Jesús Que nos dio De su santo Espíritu Para guiarnos Hacia toda verdad Alba mía Bendice a Jehová Alba mía Alba mía Bendice a Jesús Que nos dio De su santo Espíritu Para guiarnos Hacia toda verdad Jehová Jehová Es mi Pastor Nada me faltará Nada me faltará Jesús mi Roca Eterna En Él yo confiaré Alabanzas a Jehová Alabanzas al Gran Rey Que por su misericordia Que por su misericordia Nos vino Nos vino a redimir Alba mía Bendice a Jehová Alba mía Bendice a Jesús Que nos dio De su santo Espíritu Para guiarnos Hacia toda verdad Alba mía Bendice a Jehová Alba mía Bendice a Jesús Bendice a Jesús Que nos dio De su santo Espíritu Para guiarnos Hacia toda verdad Acude Señor Junto a mí No se ha confundido Jamás Los malos Quieren que mi vida Por siempre Sea hundida En el fango del mar Pero sé que tú Me guiarás Por sendas De bien Y de paz Tomando Mi mano Llevarás Mi alma Hasta el objetivo Alcanzar Yo soy de ti No me dejes caer En el mar Si solo estoy No me siento capaz De luchar Ayúdame Ayúdame Quiero llegar A la mansión De gozo y paz A veces siento desmayar A causa de tanta maldad Las pruebas Llegan a mi vida Y siento enseguida La fuerza del mal Pero en ese instante Tu amor Me da fortaleza Me da fortaleza Y valor Y siento en mi alma Corrientes de vida De gracia Y eternos Solaz Yo Soy de ti No me dejes caer En el mar Si solo estoy No me siento capaz De luchar Ayúdame Quiero llegar A la mansión De gozo y paz Bendito Nuestro Dios Dios Que nos ha dado Alejo De su amor El don Que incluye Todo Otro Don Bendito Nuestro Dios Que bien Nos dará Que Dios Sin precio Su Inefable Don Don Despreciado Por el Pecador Que bien No nos dará Ni alejo Perdonó Verdad Que aquieta Todo Mi temor Y Vence La naciente Rebelión Ni alejo Ni alejo Perdonó Quien nos Condenará Jesús Murió Resucitó Y Subió Y abogá Y abogá Por nosotros Hoy con Dios Quien Quien nos Condenará Nos Sustifica Dios Tal Gracia Quien La puede Revocar O Quien Los Críos Vuelve A Colocar Nos Justifica Dios Nuestro Es el Triunfo Ya El Muerte De Israel Se Presentó Luchó Y Venció La muerte Cautivó Nuestro Es el Triunfo Ya Yo no soy Cantor Yo no soy Yo no soy Poeta Pero esta vez Quiero Quiero Alabarte Por Tu Majestad Por Tu Inmenso Amor Por Tus Represiones Mil Gracias Te Do Y Aunque Alrededor Me Sucedan Cosas Que no Las Entienda Que no Las Comprenda Convencido Estoy Que Por Tu Justicia Me Darás Tu Mano Me Levantarás Levantarás Me Levantarás Me Levantarás Yo no soy Cantor Yo no soy Poeta Pero Pero De Esta vez Quiero Alabarte Por Tu Majestad Por Tu Inmenso Amor Por Tus Represiones Mil Mil Gracias Te Do Y Que Alrededor Me Sucedan Cosas Que No Las Entienda Que No Las Comprenda Un Vencido Estoy Que Por Tu Justicia Me Darás Tu Mano Me Levantarás Dios Poderoso Dios De Los Cielos Quiero Ser Ya Ser itan Y sin interés y porque te amo con todo el alma quiero ser ver sin sin interés, sin interés, sin interés. Innumerables son, Señor, tus maravillas, como alrenas del mar, difícil de contar. Innumerables son, Señor, tus maravillas, tu mano poderosa, me ayuda en noche y en día. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida, cambiaste mi tristeza, en gozo y alegría. Disfruto de tu amor y dulce compañía, desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida, cambiaste mi tristeza, en gozo y alegría. Disfruto de tu amor y dulce compañía, desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Gracias te doy, Señor, por haberme borrado, hasta el día de hoy, tu amor no me ha faltado. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida, cambió mi vida, siempre me has consolado. Cambió mi vida, cambiaste mi tristeza, en gozo y alegría. Disfruto de tu amor y dulce compañía, desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida, cambiaste mi tristeza, en gozo y alegría. Disfruto de tu amor y dulce compañía. Disfruto de tu amor y dulce compañía, desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Vivir en tu regazo, es lo más anhelado. Un alma del corazón, un alma del corazón, a ti siempre entregado. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Y cuando tú regreses, por tu pueblo amado, volar con él yo quiero, para estar a tu lado. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Cambiaste mi tristeza, en gozo y alegría. Disfruto de tu amor y dulce compañía, desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Desde que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Cambiaste mi tristeza, en gozo y alegría. Disfruto de tu amor y dulce compañía, desde que vine a ti, Señor. Cambiaste mi tristeza, en que vine a ti, Señor, cambió mi vida. Segunda señalna, camiaste para ti, Señor, cambió mi vida. Pues Jesús me salvó por fe, las cadenas se le ha quebró, y mi alma salvó. Gloria, gloria al Señor Jesús, en verdad es de todo aquí. De su gozo me concedió en la cruz, no por mí murió. Gratitud hay en mi alma hoy, y con gozo yo cantaré. Alabanza al Salvador, gloria yo le daré. Gloria, gloria al Señor Jesús, en verdad es de todo aquí. De su gozo me concedió en la cruz, no por mí murió. Él me guarda del tentador, y me ayuda a todo a vencer. Él me imparte su protección, con su grande poder. Gloria, gloria al Señor Jesús, en verdad es de todo aquí. De su gozo me concedió en la cruz, no por mí murió. De su amor quiero predicar, a los que por tinieblas van. Quiero darles a comprender, que nos quiere salvar. Gloria, gloria al Señor Jesús, en verdad es de todo aquí. De su gozo me concedió en la cruz, no por mí murió. La cruz, no por mí murió. Gracias.